Música Que más trainers del día de hoy con su servidor Juanes Silva Y para este video les traemos una super rutina para espalda y brazos con una pequeña variación Así que sin dudarlo más comencemos Música Listo chicos, esta rutina cuenta con 4 ejercicios Todos déjale con una variación que a mi me gusta llamar 21 Así que comenzamos Música 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 Listo chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Estos ejercicios los pueden hacer en el orden que gusten Siempre y cuando hagan las repeticiones completas Son de 3 a 4 rondas Descansando 3 minutos entre rondas o 5 Y 1 minuto o 90 segundos entre ejercicios Este ha sido su servidor Juanes Silva Recuerda seguir a Metrainer en todas partes Y suscribirse al canal de YouTube Para que te sigamos trayendo contenido de esta calidad Mucha suerte, nos vemos Música Música